Corazón de Edmundo de Amichis Diario de un niño 37º Enero, los libros de Stardy Viernes 6 He ido a casa de Stardy que vive en frente de la escuela y he sentido verdaderamente envidia al ver su biblioteca. No es en manera alguna rico, no puede comprar muchos libros, pero conserva con gran cuidado los de la escuela y los que le regalan sus padres y además cuantas monedas le dan las pone aparte y las gasta en la librería. De este modo ha reunido ya una pequeña biblioteca y cuando su padre ha advertido a esta afición le ha comprado un bonito estante de nogal con cortinas verdes y ha hecho encuadernar todos los volúmenes en los colores que a él más le gustan. Así, ahora él tira de un cordoncito, la cortina verde se descorre y se ven tres filas de libros de todos los colores, muy bien adornados, limpios, con los títulos en letras doradas en el lomo, libros de cuentos, de viajes y de poesías y algunos ilustrados con láminas. Él sabe combinar perfectamente los colores, ponen los volúmenes blancos junto a los encarnados, los amarillos al lado de los negros y junto a los blancos los azules de modo que se vean de lejos y presenten buen aspecto. Luego se divierte variando las combinaciones. Ha hecho un catálogo y está como el de un bibliotecario. Siempre anda a vueltas con sus libros, limpiándoles el polvo, ojeándolos, examinando sus encuadernaciones. Hay que ver con qué cuidado los abre con sus manos chicas y regordetas, soplando las hojas. Parece que todos están nuevos todavía. Yo, en cambio, tengo tan estropeados los míos. Para él, cada libro nuevo que compra es una delicia abrirlo, ponerlo en su sitio y volver a tomarlo para mirarlo por todos lados y guardarlo después como un tesoro. No hemos visto otra cosa en una hora. Tiene los ojos malos de tanto leer. Estando yo allí, en torno al cuarto su padre, que es grueso y tosco como él, y tiene la cabeza como la suya. Le dio dos o tres palmadas en el cuello y me dijo con aquel bozarrón, ¿Qué me dices de esta cabeza de hierro? Este es tarudo. Llegarás en algo. Yo te lo aseguro. Y estar bien tornaba los ojos a recibir aquellas rudas caricias como un perro de caza. Yo no sé por qué, pero no me atrevo a bromear con él. No me parece cierto que tenga solamente un año más que yo. Y cuando me dijo, hasta la vista, en la puerta, con aquella cara redonda, siempre bronceada, poco me faltó para responderle, a su disposición. Se lo dije después a mi padre en casa. No lo comprendo. Estardi no tiene talento. Carece de buenas maneras. Su figura es casi ridícula. Y sin embargo, me infunta respeto. Porque tiene carácter. Respondió mi padre. Y añadí yo, en una hora que he estado con él, no ha pronunciado 50 palabras. No me ha enseñado un juguete. No se ha reído una vez. Y sin embargo, he estado tan contento. Porque lo estimas. Añadió mi padre. Añadió mi padre. No me ha salió,